Bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a Narciso Perales. Él es CEO de Orange Bank. Así que un aplauso muy fuerte para Narciso Perales. Buenas tardes. Soy Narciso. Soy bancario. No soy desarrollador. En primer lugar, quería agradecer a Keep Coding la organización de este evento. Y sobre todo os quería agradecer a vosotros la tarde de un sábado estaros toda la tarde aquí escuchando cosas. Algunas que son muy interesantes y otras que son como la mía, que es momento publicitario. En el cual yo lo que quiero es convenceros a que os unáis a un reto, que os unáis a un nuevo proyecto. Quiero hablaros de banca. Banca no es la cosa más divertida del mundo desde el punto de vista de un desarrollador. Por favor, seamos realistas. Todos los bancos de España tienen una tecnología del siglo pasado. Todos los bancos del mundo... Bueno, me he pasado. Casi todos los bancos del mundo tiras, tiras, tiras y te encuentras el COBOL. Te encuentras un precioso mainframe. Te encuentras algo que es muy sólido, muy robusto. Pero, hombre, ágil, ágil no es que sea. No voy a echarle todas las culpas de los problemas de experiencia de cliente de los bancos a la tecnología, ni mucho menos. Pero, hombre, el COBOL algo ayuda. Puedo decir que muchos años que he estado en banca, lograr desarrollar cosas. Como os digo, yo soy de negocio, no soy desarrollador. Pero poder hacer cosas distintas es tremendamente complicado. Los bancos ahora están todos metidos en una historia de transformación digital. Primero, hay una cosa que me suena raro. Porque esto de digital en un banco... Yo no conozco ningún banco analógico. Todos los bancos siempre hemos trabajado con dígitos. Y transformarse un banco tremendamente grande no ocurre. No ocurre. Son proyectos absolutamente gigantescos en los que, en el fondo, desde un punto de vista tecnológico, lo que es, quiero esconder el mainframe, meterlo abajo, meterlo muy abajo en el fondo, lo tapo con algunas capas por encima y digo que me estoy transformando. Ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podría ser una forma distinta de trabajar? Pues, hombre, crear un banco desde cero. Pero esto es como un poco complicado. Hay algunas fintech que dicen que están lanzando nuevos bancos, que están lanzando nuevos bancos. Pero seamos realistas. Si una fintech tiene que pedir capital a los mercados, a estos venture capital que les ponen dinero. Si ya ponen dinero para hacer la tecnología, pueden tener dinero, además, como para adquirir clientes. Pueden crecer lo suficiente. Si estáis viendo, la mayor parte de las fintechs se están convirtiendo en techfins. Se están convirtiendo en empresas de tecnología que se venden a alguna empresa grande financiera que tiene capital suficiente para desarrollarlo. Ante esto, yo lo que os vengo a comentar hoy es una cosa distinta, radicalmente distinta. Es que una gran compañía, la segunda compañía de telecomunicaciones más grande de España, la mayor compañía de telecomunicaciones de Francia, la mayor compañía de telecomunicaciones de África, que es Orange, ha decidido lanzar un banco. Y ha decidido lanzar un banco desde cero. Y esto desde cero es porque queremos aprovechar y tener una ventaja tecnológica. Queremos poder ser, de verdad, mucho más ágiles de lo que son todo el resto del sistema financiero español. Y del sistema financiero europeo, y ya os digo, sistema financiero africano. Vamos a poner las expectativas de dónde estamos. Estamos trabajando en una compañía nueva. Yo entré 25 de enero y no había nadie. Ahora mismo somos 40. Vamos a ser 100 al final de este año. Y lo que queremos ser es una compañía de 100 personas. Creemos que es factible, apalancándote en tecnología, que una compañía de 100 personas pueda estar sirviendo a millones de clientes. Pero para eso necesitamos trabajar con tecnologías nuevas. Necesitamos, de verdad, creernos el agile. Es decir, esta idea de... Estábamos hablando antes, algunos de los ponentes, de que todavía se sigue trabajando en Waterfall, porque los de negocio seguimos escribiendo cosas que pasan luego seis meses después. Es muy difícil en una gran compañía que la gente de negocio realmente pueda empezar a escribir historias de usuario mano a mano con los desarrolladores. Eso no pasa. No pasa. Nosotros desde cero estamos construyendo esto. Pero necesitamos gente como vosotros que se incorpore y se enamore de este proyecto. De un proyecto, como os digo, que no tiene COBOL. Queremos ser... Tenemos pequeñas ambiciones tecnológicas. Queremos ser, a lo mejor, el único banco de Europa que no tiene un solo RAC. Es decir, que todo está en cloud. Que no tenemos un solo hierro. Y creemos que vamos a lograrlo. Hemos empezado, yo os digo, hace dos meses hemos empezado a tirar líneas. Pues ya tenemos una pequeña app que está funcionando. Estamos trabajando desde el principio en Continuous Integration. El primer informático, María, recuérdamelo, pero el primero que entró fue un QA. Es decir, empezamos directamente con TDD. Desde el día uno estamos empezando a programar de una manera moderna. Si no empezamos así, no vamos a lograr tener una diferencia competitiva con el sistema financiero, con los grandes bancos. Yo disculpa que no estoy contando una cosa tan interesante como la que han contado Chris o Kessia o Brian. Yo solamente os quiero presentar un proyecto. Un proyecto que es para que vosotros construyáis vuestro propio proyecto. Podéis trabajar en muchas consultoras que son sitios maravillosos donde estar. Yo vengo antiguamente, hace muchos años, de una consultora. Se aprende mucho, hacéis muchos proyectos, pero no hacéis vuestro proyecto. Yo lo que os quiero presentar es un proyecto de vida en el cual podéis trabajar directamente con gente de negocio y haciendo tecnología, la última tecnología. Es decir, disculpad si digo alguna barbaridad porque ya os digo, yo no soy tecnólogo, pero estamos trabajando directamente en unos doques en Kubernetes para, si nos queremos cambiar de un cloud al otro, nos podemos cambiar en dos días. No creo que haya ningún banco en el mundo que esté pensando en este tipo de cosas. No creo que haya ningún banco en el mundo que de verdad esté pensando A-B Testing no solamente para cómo estoy vendiendo, sino realmente en la oferta de productos. Que estemos haciendo un test directamente, desde el día uno que nos creamos, que si vamos con Nativo, con Híbrido, con Ionic o con Flutter, y lo estamos probando desde el día uno, comparando experiencia de cliente desde el día uno para poder elegir. Basado realmente en Test & Learn. Honestamente, yo llevo muchos años en banca y no conozco a nadie que lo haga. Creo que nuestro proyecto es tremendamente interesante. Es un proyecto con riesgo, es un proyecto apasionante, pero, hombre, si eso estuviera en vuestro lado, realmente sería el tipo de cosas que me apetecería hacer. Y eso es lo único que quiero hacer. Por eso os decía, esto es un momento publicitario. Lo único que quería es contaros, por eso no hay presentación. Hombre, también porque creemos que el poder corrompe y el PowerPoint corrompe absolutamente. Por lo tanto, no os iba a contar aquí un rollo de banca. Lo único que quiero es presentaros es esta idea de que hay empresas en España que empiezan a hacer tecnología de última generación y que estamos haciéndolo desde cero. Y que el grupo OGANS, que es un grupo tremendamente potente, ha decidido desde España que lancemos esta plataforma. Esta plataforma para luego utilizar en el resto del mundo. Es un proyecto que puede ser interesante y que, si os apetece, al final, en este networking estaremos sentados allí. Y que tanto yo, como sobre todo, si queréis preguntar a tecnología, a María o Samu, podéis estar hablando con ellos de qué temas estamos haciendo, qué cosas estamos haciendo, por si os apeteciera uniros a este reto. Y yo, sin más, hasta gano cinco minutos respecto a lo que hay. Muchísimas gracias. Aplausos